Todo comenzó desde muy temprano con maquillaje, peinado, vestidos y tiaras. Fue un día cargado de muchas emociones. Con una decoración de ensueño, las niñas tomaron sus tronos adornados cuidadosamente con muchas flores. Y unidas a sus chambelanes, ingresaron tal como lo habían soñado, como unas princesas. Verlas el día de hoy ya vestidas, con ese vestido que fueron a elegir ellas, me siento muy feliz por ellas. Las jovencitas fueron acompañadas por sus familiares, padres sustitutos y trabajadoras sociales, siguiendo todos los protocolos contra el COVID. La pandemia no nos va a detener, entonces invitamos a los familiares de las jovencitas tomando fotos, pero todo desde la distancia y desde su parro. Hasta serví de anfitriona para presentar a las niñas que tenían mucho mérito por destacarse en sus calificaciones, a pesar de atravesar situaciones difíciles. He pensado en todo lo que ha pasado, llegar hasta aquí, nunca imaginé que iba a ser así. Para mí es una bendición el que haya llegado a mi casa, la hemos abrazado, es parte de nuestra familia. Y como le digo yo a ella, tu futuro está en la escuela, hija, le digo. ¿Qué representa? ¿Estás viendo a tu niña? Mucha emoción, mucha alegría por mi hija, porque es un sueño de todas las niñas, ¿verdad? Hacer realidad y celebrar sus 15. Uno de los momentos más esperados fue este, el baile de los chambelanes que con mucho esfuerzo ensayaron por semanas. La entrega de las muñecas es un momento típico en la celebración de la quinceañera y simboliza el paso de niña a señoritas. Sin duda fueron momentos que jamás olvidarán y quedarán grabado en sus memorias reafirmando que los sueños sí se pueden cumplir.